¿Qué pasa con los hospitales de la provincia? Hay una problemática en todos los hospitales de la provincia y es importante que nos unamos porque principalmente acá hay una población muy importante en La Matanza Bueno, fundamentalmente se trata de consultorias porque nosotros lo denominamos así es una actividad alternativa a una medida de protesta donde convocamos a los pacientes a ser atendidos como regularmente, pero lo hacemos en la calle para que queremos trabajar y queremos la construcción de trabajo Lamentablemente estamos reclamando la incorporación a plantas permanentes de 32 profesionales que tienen todas las condiciones para ser hospitalizados el programa de pediatría, la rama popular y la paritaria con la organización salarial y la devolución de los descuentos en el año 2011, en cuanto a la actividad ilegal del gobierno que nos ha descontado por sus hechos y asociados así que estamos reclamando las cosas entre otro grupo de planteos, porque también estamos reclamando la promoción de los insumos, la reconocición de los planteles que tienen puestas previamente del tomodoro, la coordinación ambulancial del hospital la puesta en marcha de un plan de incorporación a la planta permanente de los sensibilizados, fundamentalmente de resolución de los problemas que generan las personas sensibilizadas como una empresa de alimentación que no provee un menú adecuado ni a los pacientes ni a los trabajadores así que dentro de este pliego de actividades hemos propuesto para el martes 6 de noviembre un corte de ruta acá en el kilómetro 32 hemos convocado a los trabajadores del país 100 y van a resolver de qué modalidades de protesta van a tomar así que bueno, esperando que el gobierno tome en cuenta del asunto recoja el guante y esté dispuesto a aceptarse a discutir con nosotros que es lo que no ha hecho en todo este tiempo ¡Suscríbete al canal!